Cuando yo estoy sola en un cementerio 3 de la mañana con cámaras, el pensar que esto me protege, me ayuda. Sin embargo yo jamás uso ninguna protección, ni me hago ningún tipo de limpieza. ¿Alguna oración? Nada. No, querida amiga, porque lo que estaría haciendo es poner barreras a lo que busco. Lo que busco es una prueba irrefutable de la existencia de otros planos alrededor del nuestro. Una vez más estamos en el programa Enfócate con Jan Ciburgos y les habíamos prometido la visita de Rafa Taibo. Él hace parte del grupo, de ellos están aquí, a Aida Valencia que ustedes ya la conocen. Y nos faltaba de Rafa porque vamos a hablar de ese ser humano que está, que ustedes ven siempre en los temas paranormales, pero que él mismo se va a encargar de contarnos quién es y cómo le fue en esta última experiencia. Bienvenido Rafa a Enfócate con Jan Ciburgos. Querida Jan Ciburgos, si yo supiera quién soy, estaría tan tranquilo, pero esa es mi duda eterna. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué nos espera tras el postrero suspiro final? Bueno, como lo vemos, es un ser encantador con un verbo impresionante. Además, la voz creo que la reconocen donde ustedes quieran. Pero le agradecemos primero que esté con nosotros y queremos saber primero cómo es ese Rafa Taibo que, aparte del que vemos en el tema paranormal, gritando, muchos dicen solamente grita y hace escándalo. Pero este ser humano, ¿quién es? ¿Cómo define a Rafa? Grita y asusta, porque él grita y uno sale corriendo. ¿Quién es Rafa? ¿Cómo le describirías a Rafa? Rafa Taibo es un hombre que tuvo la fortuna de nacer en una región maravillosa de este planeta, que se llama Galicia, por tradición familiar, que creció y descubrió la maravilla de este fenómeno increíble que llamamos vida en Madrid, capital de España, que tuvo la fortuna desde muy pequeño de interesarse por las artes plásticas, por el cine, por el dibujo, por la poesía, por la literatura, y que sin darse cuenta me fui convirtiendo en un profesional. Y cuando llegó el momento de dar el paso y ganarse la vida, me di cuenta de que la universidad de la vida se había encargado de formarme. Y a partir de ahí hice profesionalmente lo que desde pequeñito siempre me había gustado hacer, escribir, dirigir, pintar, crear. Sin tener la mínima idea de que en algún momento de la vida el destino jugaría sus cartas de manera misteriosa y cruzaría en mi camino a personas como Aida Luz Valencia, que por hoy es una de las luces, de los focos, de los faros que iluminan mi caminar por este valle de sombras. Y sin tener la más remota idea de que un día dirigiría un programa, en el que podría conocer a grandes personas, a grandes expertos, que tratan precisamente de responder esa pregunta, la mía personal como la tuya. ¿Quién es Rafa? Pero yo quiero agregar que Rafa es colombiano. ¿Por qué? De eso no lo sabía. Ese sí es una bomba. Con el devenir de la vida en este sinuoso laberinto que recorremos y a veces llegamos a callejones sin salida, a otras grandes avenidas y otras veces nos despeñamos por una serie de circunstancias del destino. Llegué a Colombia hace ya casi 18 años y según pise esta tierra santa inventí. Dijo, ¿qué hago aquí? Una corriente surgió de la planta de mis pies y llegó directa hasta mi corazón y dije, he llegado a casa. Sin embargo, cuando veo mi bandera andeando, la bandera de Colombia, o cuando escucho el himno, pues no puedo evitar que el corazón me lata mil por hora. Yo creo que todos estamos emocionados. Y yo que estoy muy cerca de él, escucho una voz, a pesar de que es muy fuerte, es muy melodiosa, es muy poética y todo. ¿Esa voz se educó, la copió, cómo la adquirió o realmente es una voz que usted tiene? Es una voz sexy además, te faltó sexy ya. Sí, bueno, sí, es que de pronto todas las admiradoras y la novia se nos va a ponerse el ojo, ¿no? No, pero yo sí lo digo siempre, escuchan a Rafa y todas son... Ah, qué hacer. Pues mira, eres muy perspicaz porque mi papá, Rafael Taigo Carballo, en España es conocido como la voz de Dios. Es un locutor, narrador, declamador, que su voz es absolutamente reconocible en cada rincón de España, porque empezó muy pequeñito, cuando no había tele, desde radio, su voz es más que reconocible. Y yo pues desde pequeñito, sin darme cuenta, como en tantas otras cosas que cultivé, sin darme cuenta, pues absorbí, mi papá todas las noches se sentaba en mi cama, abría un libro y me leía Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla. Claro. De un huerto claro donde florece el limonero. Me leía a Machado, a Lorca, a Leo Felipe, a los grandes clásicos de la poesía universal. Entonces eso va creando un pozo. Y el manejo, el dibujo de su voz, pues es algo que heredé, que mamé y que por tanto me sale de una forma natural. Yo creo que la voz es el instrumento musical más genial que existe. Tanto si cantas, como si hablas, como si reclamas. Y por eso tal vez, pues mi voz puede ser maleable según la circunstancia a la que lo requiera. Bueno, pero su padre le imprimió ese instrumento. ¡Papá, te quiero! Por leer, por hacer tantas cosas. Pero en el tema de lo paranormal, ¿quién llegó a golpear allí ese espíritu? Mi papá, fíjate, a mí en diagnóstico, mi papá nunca ha profesado ninguna religión. Mi madre, pues en su infancia, pues en España, imagínate, pues fue católica. Pero luego fue derivándose hacia el interés de un instrumento paranormal. Me consta. Cierto. Entonces mi madre, pues tenía una serie de dones, se interesaba mucho por estos temas, practicaba la escritura automática, experimentaba con distintas facetas de lo paranormal. Pero al mar, yo siempre me burlaba de ella, lo confieso. Pero mi primera experiencia, lo que detonó en mí el interés por lo que hay más allá de lo que vemos con estos ojos, fue una experiencia que viví con apenas 10 años de edad. En Galicia, donde nací, pasábamos los largos veranos españoles y normalmente nos alojábamos en la enorme mansión que tenía mi abuelo Víctor, viudo. Una enorme mansión en la calle Real de Ferrol con tres plantas, en fin, que había vivido tiempos mejores. O sea, que yo estaba un poco en decadencia. Pero a mí me molestaba mucho despertarme con ganas de ir al baño en la noche y recorrer los largos corredores de la mansión en busca del baño más cercano, porque me pelaba de frío, no es porque tuviera miedo ni nada de eso. Y allí había baño. Entonces le dije a mi mamá, mamá, yo me gustaría dormir en esa habitación, pues para no tener que ir por las noches, tal, y le dije, pues ágale. Entonces yo dormía solo en aquella enorme planta, escuchando cada noche el... Y una noche me desperté, como era habitual, con ganas de ir al baño, y al sentarme en mi cama, y la de noche no sé qué hora era, al sentarme en el borde de la cama y levantar la mirada ante mí como estás tú, exactamente así había una mujer mirándome. La recuerdo pálida. No era nada de terror, pálida, no es que fuera tan... No, una mujer serena mirándome, que hizo un pequeño gesto cuando nuestras miradas se encontraron. Nos quedamos congelados dos segundos y yo me cubrí con la cobija. Y no me atreví a asomar la nariz hasta que escuché el trinar de las aves y empezó a filtrarse la habitación, la luz del amanecer. Entonces ahí sí asomé, no había nadie, bajé a toda velocidad hasta la habitación de mi mamá, la desperté, mamá, y le conté lo que me había pasado. Mi mamá, sonriendo, se calzó sus pantuflas, me tomó de la mano, me llevó a la biblioteca de la mansión, abrió una vitrina y sacó un tomo enorme, así o así lo recuerdo yo, grandísimo, encuadernado en piel, lo puso sobre la mesa de caoba y lo abrió. Ahora, ahí estaba la mujer que me observaba esa noche, era un viejo álbum de fotos y esa mujer era mi abuela Inés que falleció antes de que yo cumpliera un año, de la que no guardo ningún recuerdo, excepto el susto que me diste, abuela, esa noche. Y mi mamá hizo algo genial que cambió mi destino, porque a partir de ese momento yo podía haberme convertido en un niño temoroso. No, mi mamá me dijo, Tete, así me llamaban, mi mamá, tu abuela lo que ha hecho contigo es un acto de amor, mientras tú duermes, ella se acerca a verte dormir y seguro que cuando te despertaste y la viste, ella se asustó más que tú. Y quisiéramos saber desde esa óptica el cementerio de los olvidados, qué significó para ti en esta etapa y en este momento de tu vida. En esta ocasión yo me quedé paralizado porque Alex Issa, el padre, que son expertos en distintas disciplinas, inmediatamente acudieron a sumar su fuerza a la fuerza que tiene Aida, porque Aida será atacada, será canalizada, será poseída, será lo que quieras, pero es un ser de luz como pocos he conocido en mi largo recorrido vital. Entonces verla en esa situación a mí realmente me trastornó mucho y luego dar el paso que dio esta doctora que tenemos aquí, de volver a ingresar en soledad al cementerio, con Issa, pero separaditas, porque yo no le permití ingresar sola. Me apareció un acto de valentía, que me quito el sambrero las veces que haga falta. Y claro, por lista, le volvió a pasar. Te dije, hasta aquí llega, no, no, yo vuelvo, yo vuelvo, quiero enfrentar, quiero descifrar y mira lo que pasa luego. Sí, fue peor, fue peor. Y luego tuvimos experiencias en solitario, cada uno de los investigadores, la base siempre la ubicamos lejos del lugar a investigar y la experiencia es enfrentar tu miedo, poder dominar la sugestión y caminar en solitario hasta la entrada de ese cementerio, abrir la verja enorme de hierro y dar el paso que te conduce hacia lo inexplicable. Dentro de todo eso, uno lo ve y uno los ve muy valientes y lo hablábamos con Issa, porque uno la ve que es muy valiente y todo. ¿Cuál es esa parte que más miedo le ha dado a Rafa, por ejemplo, de esta última experiencia? El abrir sencillamente este espacio, pues uno lo ve sencillo, pero para Rafa, ¿dónde estuvo el desafío? Querida amiga, te voy a ser muy honesto. El susto yo me lo llevo. Cuando retas a lo inexplicable y lo inexplicable se manifiesta, el susto te lo llevas. Eso no te lo pita nadie. Sin embargo, el miedo he conseguido aprender a dominarlo. Y el miedo es casi adictivo. Cuando experimentas un fenómeno inexplicable, del volumen que yo he experimentado, cosas que han volado a mi lado, presencias que no aparecen ante mí, voces, contacto físico, que es lo más impactante de todo, llega un momento en que superas el miedo. Pero no por valiente. Yo sigo cag***o del susto. El tema es que entiendes, hay un momento en que entiendes, y mira que esto también lo explico muchas veces, pero yo no le paraba a bolas, que sería ridículo que una presencia, un fantasma, esté allí en el cementerio y me vea entrar a mí y diga ah, no, voy a asustar a este. No te están queriendo asustar. Te están diciendo aquí estoy. Pero tú te asustas, porque se mueve una cosa ahí sola. Pero en realidad lo que te están diciendo es aquí estoy. Tratemos de contactar. O vete de aquí. No eres bienvenido. Quisiera preguntarles, tanto a Aida como a Rafa, ¿ustedes llevan algún amuleto? Porque uno siempre a estos sitios quiere ir protegida. Por ejemplo, en el caso de Aida, ¿lleva algún amuleto? Yo siempre, yo creo que a mí en las fotos pensarán o en los programas que yo no tengo platica para un collar ni para otra pulsera. Pero no, esto es una protección. Me la hicieron unos suamis en la India, en unas ranes. Está rezado, mejor dicho, es un talismán, una protección impresionante. Y estas pulseras también tienen diferentes dijes que han estado en rituales en Asrán o en la Iglesia Católica. Están bendecidos, han pasado por sacramentales. Y yo no me los quito. Aunque, y yo siempre les he aclarado, que el poder no está en estos elementos, sino en la fe, en Dios realmente. Pero por alguna extraña razón, en ese momento, cuando yo estoy sola en un cementerio, tres de la mañana, con cámaras, el pensar que esto me protege, me ayuda. Sin embargo, yo jamás uso ninguna protección, ni me hago ningún tipo de limpieza. ¿Alguna oración? Nada. No, querida amiga, porque lo que estaría haciendo es poner barreras a lo que busco. Lo que busco es una prueba irrefutable de la existencia de otros planos alrededor del nuestro. Si yo uso protecciones que impiden que eso suceda, pues estaría atentando contra mi propia búsqueda.